¡Ay, qué hermosita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Mami, tranquila! ¡Mami, tranquila! ¿Rico, no? ¡Pero ganar! ¡Mira esa, cómo va a ir en el carro así! ¿Nosotros tomando agua estamos acá? ¡Mami, tranquila! ¡Mami, tranquila! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Agua nació! ¡Metete, metete, metete! ¡Me permiso! ¡Ya salga ahí, salga ahí! ¡Me permiso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pasó! ¡Venga, Miki! ¡Venga, Miki! ¡Demasiado aquella pura hielo!